¿Qué voy? Dígame. Por fin. ¿Quién es? Dios. Sí, pero ¿quién habla? Dios, Dios. Ah, Dios. Disculpa, no es gracioso. Búscate otro truco para fastidiar a la gente. Nunca he hecho semejante cosa. Si acaso, justamente lo contrario. ¿Qué es lo que quieres? Ya tú lo he dicho. Soy el Señor, tu Dios. Quiero hablar contigo del fin del mundo. Vete al día de hoy. Para competencia. Es que me habré equivocado de número. No eres silvestre. Sí, porque tú lo amistas sin gracia. Es que ya estamos loco, mi Señor. Pasó y nadie se había pedido a acordarle y que le he pedido a la voz. Dios mío, Padre nuestro que estás en los ojos. Dios mío. Dijimos que tiene donde me encuentro. Y ahora levántate. Rep Dante. ¡Levántate! Y escúchame atentamente. Yo he organizado un nuevo tri pillows universal. Señor, ¿piensas ahogarnos a todos otra vez? Sí, exactamente. Y tú constituirás la marca y saldrás a toda la aldea. ¿Soy bien, aldea? ¿Y los demás inocentes que morirán qué? ¿Inocentes? ¿Pero qué inocentes? ¿Has imaginado que ocurrirán un poco en el mundo si se les dejo hacer todo lo que les dé a cada vez los inocentes? Tal vez tengas razón. Tal vez. No, no, señor. Seguramente, seguramente. Pero, ¿cuándo deberá ocurrir este diluvio? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Evidentemente. ¿Cuándo deberá ocurrir este diluvio? En la noche del miércoles. Tienes tres días de tiempo. ¿Tan solo tres días? Mañana va a ser el día de la rogar a salar a la paz. Replicar a los chingreses y les solicitar a la nueva. Al ser de ese día, comenzáis la construcción del arca, porque la primera noche la enterréis en procrear. Cada hombre y su mujer, quien generará a un hijo, comprendes. Y ese ser, que ha entendido en este mundo, nazar en el nuevo y recortar la herencia del viejo. ¿Cómo que el muchacho sabrá su amor parte a la altura de tu visión? Señor, no tendré valor para tocar las campanas. Me tocarán por loco, me van a encender de nuevo manicomio. Pues con pocas obras, señor. Podré hablar de lo difíciles de cuando en cuando, pero que sea que solamente tú, podrás escucharse. Pero se ha convertido, dijo. Las campanas sonarán... Señor, no tendré valor. Sí, Dios mío, sí, señor. Y ahora, si preste, te saludo. Amén. ¿Qué? Amén. 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 Amén.